En Altepexi, Puebla, los habitantes cansados de la inseguridad intentaron hinchar a dos presuntos ladrones. Es la historia. Dos presuntos ladrones estuvieron a punto de ser linchados en Altepexi, donde la gente los acusaba de tratar de robar una motocicleta. La población descubrió el plan delictivo de esta pareja, los señaló y empezó a rodearlos. A la par, prácticamente llegaron elementos de la policía municipal para hacer el aseguramiento. Sin embargo, no pudieron evitar que fueran golpeados a puño limpio con sillas metálicas y otros objetos. Pese a todo, los uniformados trasladaron a los dos sujetos hasta la presidencia municipal, la cual fue tomada por los quejosos, quienes exigían hacer justicia por propia mano. Al momento del aseguramiento, fueron apedreadas las patrullas de la corporación, además de hacer lo mismo contra el bar Los Rosales, donde supuestamente trabajaba uno de los acusados. Unas 500 personas exigieron al alcalde, Lorenzo Reyes Mariano, frenar el repunte del índice delictivo. Personal de la Secretaría General de Gobernación trató de calmar a los inconformes. En la noche, los quejosos incendiaron un inmueble, así como dos vehículos, uno de los cuales sería propiedad de Reyes Mariano. En la noche, 100 elementos de la policía estatal ya resguardaban las instalaciones de la presidencia municipal, la cual permanece cerrada y la calma de a poco regresa al pueblo.